Desde hace 25 años, Iliana Hernández vende frutas y verduras sobre la calle Delgado en el centro de la capital. Sostiene que en los últimos cinco meses, su negocio ha sido uno de los más afectados. Sin embargo, con la apertura económica ayudará a apaliar los gastos. Pero su regreso a las labores también fue diferente. Ella, junto a otros vendedores, plasmaron el arte urbano en las calles. Representa la música, un orgullo porque crea lo que pusimos mucho de nuestra parte para que se diera y esperamos que nos ayude mucho en nuestros lugares de trabajo. Al igual que Mónica Hernández, se unieron a la iniciativa de la Alcaldía de San Salvador denominada Placemaking. Estábamos colaborando aquí con lo que es lo de la pintura para que la gente venga, para que el centro sea más colorido, para que toda la gente que piensa que aquí es peligroso vea. Haciendo un proyecto así es como le llamamos más a la gente, la gente camina con mejor, vea, con mejor tranquilidad. El objetivo es rescatar espacios y habilitarlo para una mayor movilidad peatonal, en el que comerciantes de la zona contribuyeron con su mano de obra. Esto no solo es pintura, estamos embelleciendo nuestra ciudad, estamos volviendo la más atractiva a la inversión, más atractiva al comercio, más agradable también para los que trabajan desde este lugar. Hoy nosotros junto a la municipalidad, los trabajadores por cuenta propia, enviamos un mensaje de esperanza con este tipo de proyectos. Un mensaje de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que podemos trabajar juntos. Esto sin duda alguna le va a cambiar la fisonomía, no solo a este pedazo de la calle delgado, sino que es el inicio de diferentes obras que vamos a hacer. Al igual que muchos sectores, los comerciantes por cuenta propia también implementan las medidas sanitarias para evitar más contagios de COVID-19. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.